Con un compás de abandida y de mi boca de llena Nació este ritmo apulsó un compadrón crezón que de envidia cualquiera Me bautizaron mi loca, hallando los dos arrabanes Y de esos viejos corrales me salvaba una negrada Antes nació y murió la intención y la bailó a esos desplazos míos Antes creció con la gente de mi amor y de verdad un día se me quedó También está yo cuando te quedé en la tarde con un amor Cuarta vez se pedió, testigo fue, era el rey de la paz Que no se fue y nunca más volvió Me bautizaron mi loca, hallando los dos arrabanes Y de esos viejos corrales mis hermanos Así nació, mi pueblo retenció y la perió al sorteo cuando dio A ver, Maitrugui, ese era un porcuato del tango, por favor Así creció con alguien de mi amor y de verdad un día se murió También está yo cuando te quedé en la tarde con un amor Cuarta vez se pedió, testigo fue, era el rey de la paz Que ya fue y nunca más volvió Me bautizaron mi loca, hallando los dos arrabanes Gracias por ver el video